En el domo del Parque Omar se llevó a cabo la feria Amo a mi Mascota 2024, que contó con servicios integrales desde atención veterinaria, ventas de productos alimenticios, accesorios para mascotas y charlas educativas. El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, adelantó que se ha conformado una comisión para echar adelante el Hospital de Mascotas. Creo que en menos de dos años ya tendremos el Hospital de Mascotas. La comisión está trabajando fuertemente porque queremos estructurar dos cosas y la unificación del Hospital de Mascotas con la escuela de veterinaria, la facultad de veterinaria, de manera que sea compatible. Y va a ser un muy importante centro de estudios y desarrollo de nuevos veterinarios especializados en la región. En la feria que aborda el cuidado de las mascotas, el Instituto Conmemorativo Gorgas hizo docencia sobre cómo tratar las infecciones por garrapatas en los perros. Recomiendo, bueno, cuando van ya sea al parque, van a sacar a los paseos diarios a las mascotas, cuando regresen a las casas, lo ideal sería una revisión a la mascota por si tiene garrapatas. Porque aquí entonces el caso de que si tiene garrapatas la persona no se da cuenta y una sola hembra ya emburguitada, o sea llena de sangre, llena de huevos, puede poner miles de huevos. Ya se imagina la cantidad de larvitas que van a salir y van a estar en el entorno familiar entonces. Además, la fiscal Fátima Sánchez habló de la protección animal y cómo se penaliza a las personas que los maltratan. Nosotros acá por parte de la fiscalía vemos el delito, esa acción de crueldad que cause la muerte o la lesión grave. Sin embargo, también tenemos investigaciones que van a cargar de un maltrato, que puede ser dejar el perrito o la mascota en la intemperie, pero esto también tiene serias consecuencias. Realmente, en nuestro código penal nos señala una pena de dos a cuatro años. Ahora mismo hay un paquete de modificaciones que están en la asamblea para ver si se pueden aumentar estas penas. Los asistentes indicaron cómo vivieron la jornada. Él es de parasitación, fue muy bueno todo. La de talla, peso y el de parasitante, fueron gratuitos y muy buena atención. En el evento también se hizo presente Pets in Heaven Panamá, que ofrece servicios funerarios y acompañamiento a los propietarios que han sufrido la pérdida de sus mascotas. La única funeraria de mascotas en Panamá que brinda un servicio completo de funeraria y cremación y velación. Aquí es donde quiero hacer énfasis. No somos la única que brinda como un servicio de velación. ¿Cuándo ha visto usted eso en Panamá? Tenemos acondicionada toda una sala dentro de nuestro local de Pets in Heaven Panamá, en donde pueden los familiares asistir y darle ese último adiós a esa mascota, a ese miembro de nuestra familia que son nuestros perros, nuestros gatos y demás. En la feria también se ofrecieron en adopción mascotas que han sido rescatadas y que buscan un nuevo hogar.